Ella baila como en un dream Reina de hasta nena del rock Tecno y color de rosa Ella baila como en un dream Under y revolución Y un look tan nueva moda Cuando era una piba pobre Se perdía en el game Dada vuelta siempre cada noche Y hoy es una nena bien No la veo si apto a vivir de hotel Ya no anda en su hotel Solo quiere ser fácil de entender Baby, mi querida Latin Girl Llegó tarde el tren Crazy Vengo rotulosa vez Me perdí al volver Pero ya no tengo un papel No tengo presión Reina, todo va bien Nada es perfecto Tuve la alegría de encontrar a algún dios Quemo las cortinas Quemo las cortinas Y mi incendio de amor Ella baila como en un dream Reina de hasta nena del rock Tecno y color de rosa Ella baila como en un dream Under y revolución Y un look tan nueva moda Bajo la calle libertad Presa dentro de la norma Mente fría y orgullosa La filosofía La filosofía De mantener la forma Baby, mi querida Latin Girl Llego tarde el tren Crazy Si Vengo rotulosa vez Me perdí al volver Pero ya no tengo un papel No tengo presión Reina, todo va bien Nada es perfecto Tuve la alegría de encontrar a algún dios Quemo las cortinas Y mi incendio de amor Ella baila como en un dream Reina de hasta nena del rock Tecno y color de rosa Ella baila como en un dream Under y revolución Y un look tan nueva moda Ella baila como en un dream Reina de hasta nena del rock Tecno y color de rosa Ella baila como en un dream Under y revolución Y un look tan nueva moda